La voz comunica sentimientos, genera sensaciones, induce a la acción, genera ternura, despierta emociones. La voz es la primera señal de vida de un ser y el último signo de una vida que se apaga. La voz es poderosa arma de estadistas que motiva, arenga, induce, convence. La voz es instrumento del amor, alimenta el sentimiento, enciende la pasión. La voz de los padres consuela, forma, estimula, calma, persuade, enseña. La voz del maestro dignifica, estimula y es fuente del saber. La voz expresa el júbilo inmortal, el clamor por la libertad sublime y el anhelo por la paz. Solo la voz hace posible el grito de libertad e independencia de quienes gimen entre cadenas. Sin la voz no hay risa, ni llanto, ni nada, ni esa hermosa profesión llamada locución.